Hoy se llevó a cabo la ceremonia de entronización de la Virgen de Chiquinquirá en los Jardines Vaticanos. El siguiente es un informe de nuestra corresponsal en el Vaticano, Marinelli Stremamuno, quien estuvo en la celebración. Centenares de religiosos y altas personalidades de la Santa Sede se reunieron en los Jardines Vaticanos para entronizar a la madre del pueblo colombiano, la Virgen de Chiquinquirá. Entre cantos y oraciones se develó el precioso mosaico financiado por los frailes dominicos. Con una corona bañada en oro y perlas, se rindió honores a la Reina de Colombia, quien ahora velará por la protección de sus hijos desde el corazón de la Iglesia Católica. La Virgen de Chiquinquirá aquí en los Jardines es, lo decía antes, un símbolo de unidad y de universalidad. Aquí todos tienen que sentirse en su casa y la Virgen los acoge. Creo que la Virgen de Chiquinquirá nos convoca a todos y nos invita más y más a sentirnos unidos para la Iglesia y para la patria que los ha engendrado. Que Dios les bendiga siempre. Este mosaico es una gran pieza realizada según las técnicas bizantinas, hecha por 50 personas que trabajaron para la integración de piezas en vidrio, cobre, bronce e incluso oro. Es un mosaico que para realizarlo fueron casi cinco meses de trabajo. Son 70 mil pequeños azulejos de vidrio que fueron cortados uno a uno. Es la típica técnica del mosaico bizantino de la tradición italiana. En el día de la conmemoración de los 102 años de la coronación canónica de Nuestra Señora de Chiquinquirá como patrona de Colombia, se recordó la importancia de trabajar en comunión por la paz y el bienestar de todos los colombianos. Todos nosotros tenemos un dolor en el alma que no hemos sido capaces de resolver. La única manera de resolverlo es trabajar juntos, hacerlo juntos para salir adelante. El Papa Francisco en su visita a Colombia decía que él esperaba que así como la imagen de Chiquinquirá se renovó, él también esperaba que nosotros nos renováramos en nuestros corazones. El Papa Francisco no pudo asistir a la ceremonia debido a la reciente cirugía al colon que lo mantiene recluido en el Hospital Gemelli de Roma. Ahora la Reina de Colombia estará junto a las avocaciones marianas más importantes del mundo como la Virgen de Fátima y Nuestra Señora de Guadalupe. Desde el Vaticano, Marinelli Stremamugno para RTBC Noticias Conectados 24-7.